Chichis Palabanda dueña de los micrófonos qué honor ya, mira desde Venga la Alegría hasta acá qué bonito sí, sí, es bonito estar ahí, ir a perrear y a bailar los sábados y domingos, la verdad, yo digo que todo lo que sea exposición y que hagas cosas para entretener a la gente, me parece bastante respetado, me gusta mucho, o sea, la verdad es que lo disfruto mucho, yo voy y me siento como si estuviera jugando, o sea, como si estuviera en una fiesta, como si estuviera, porque además hay concursos, ¿sabes? entonces es como bastante divertido, me encanta, me encanta es como ir a un baby shower todo el tiempo, ándale, ándale nada más que cuando vas a un baby shower te humillas nada más ahí ante poquitos, acá es televisión nacional pero igual uno lo hace y lo disfruta claro qué bonito, qué risa la de risas, pero mira desde Survivor desde Panorama Informativo eso ya nada más lo van a escuchar pero hay gente de miedo ah bueno, saludos tranquilo desde venga la alegría sí con ustedes, el chiquet aquí estamos, aquí estamos eh, 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 eh además, fíjense, les voy a decir algo queridos amigos, amigos, porque a estas dos mujeres yo las admiro muchísimo por el stand-up, porque ahí anduve un ratito y la verdad es que sí es muy cañón lo que hacen ellas pero además te estaba yendo re bien este hombre estaba haciendo stand-up ahorita les contamos, porque el tema, el tema, el tema ah bueno, pues el tema del día de hoy es pros y contras de estar dentro o fuera de un matrimonio, claro que sí sí, así es es que el chiquen se acaba de casar hace un año sí pero ya llevamos bastante tiempo ya, cuatro bueno, en enero, el 22 de enero de este 23 cumplimos cuatro años de novios bueno, pues ya no, ¿verdad? porque luego unos tres de novios y uno, o sea, que hace cuatro nosotros empezamos a andar y luego hace uno nos casamos ¿y cuál van a celebrar? no, no, mira vamos a celebrar los 22 de enero como día de matrimonio civil y luego el 7 de mayo como el día de matrimonio de la iglesia no, también son puros pretextos ya para festejar es correcto también ah, pero no van a celebrar desde el día que se hicieron novios es que fue ese mismo día nos casamos el mismo día que nos hicimos novios no pues porque ridículos inventados estoy asustada en este momento ya estoy asustada ridículos es mucha inventadez sí, mucha inventadez es en serio que se hicieron novios ese día bueno, o sea, no pensando que nos íbamos a casar dentro de cuatro años pero sí, sí pasó bueno, dentro de tres en ese momento o sea, se conocieron y dijeron ¿vamos a casarnos? no o sea, nos conocen no, es que no es culpa de ustedes yo lo conté mal hazte tú de cuenta mira, vamos regresa estás bien yo le dije Jessica Bullman ¿quieres ser mi novia? y ella dijo sí tres años después el mismo día nos casamos wow que celebran el mismo día pero ¿desde qué año van a celebrar? no, no desde el 22 que fue cuando nos casamos sí, claro 22 del 1 del 22 sí, porque luego te dicen tenemos estamos cumpliendo 52 años pero luego el 7 de mayo de ese del 22 nos casamos por por la iglesia el pachangón y todo que fue iglesia boda cristiana porque Jessica es cristiana yo ahora también bueno y punto por la religiosa por la religiosa y ya entonces por eso son dos festejos ay, qué bonito tú me hicieron ese fue un pretexto para hacer mole pero es correcto y seguí después en julio en julio es mi cumpleaños en diciembre es el de ellas la boda espiritual hicimos nuestra ceremonia maya nuestra ceremonia maya sí, es correcto deberíamos hacer una de esas más festejo ya claro una boda de nuestras raíces con los pueblos originarios es nada más puro pretexto sí se les hace mucha mamada a los que se casan así por esos rituales ay, no, a mí me encanta se me hace mucho más se me hace un poquito más este espiritual sí, se me hace un poco más comprometedor ese rollo que ir perdón yo no creo en la iglesia claro pero tú sí te quedaste como que sí se te hace medio mamucón pues es que es que miren, depende a mí me encanta que me inviten a lugares dice depende déjame caso pero es que luego a mí lo que me da mucha risa es que dice no, y esto y las raíces y la naturaleza y vamos a estar descalzos y luego ajá pero la noche en ese hotel que te retó el jardín vale piche siete mil baros a mil montes de pases de lanza es cierto o sea me ha tratado en manglares para estar parada en esta perra boda no vengas a mí no, bueno pero espérate o sea yo no digo que me voy a ir a casar a un lugar de esos si a mí me dicen oye te quiero hacer una una celebración espiritual con no sé con algún tipo de de un chamán o algo y me dicen aquí en Tepoztlán en una cosa sencilla lo hago pero yo soy como Ana Julia mira a mí donde me inviten voy o sea porque a la corran ya le corran ya cásense como quieran pero invítenos y si voy a ir a la misa no importa de la religión si vas a la misa ay a mí me cuesta mucho trabajo pero es que también es feo porque es como feo nomás llegar ya llegué a correrte la comida y la bailada no pues la misa te la chutas un ratito aunque sea aburrida y aparte luego en las mesas suceden cosas que se salen de control porque no están bien planeadas de que ay es que la novia llegó tarde o que el vestido viene no sé qué el fotógrafo se lo agarró el tráfico ¿sabes qué nos pasó a nosotros? estaba no sé por qué pusieron la grabadorcita con la que estaban capturando el audio para el video arriba de una bocina y de repente la bocina pues con las vibraciones entonces fue moviendo la madrecita esa y zas y había una como alberquita y al agua así y todo el video de la voz todo se bajó del agua así así fue y todo lo previo no se escuchaba de que vibraba a mí lo que me da curiosidad de verdad digo la tuya fue cristiana creo que no sé cómo es el ritual no recuerdo está más divertido la neta sí pero si tú vas a las católicas si la misa cristiana no importa el padre que toque siempre estás con qué va a decir este padre ah sí porque los sermones de los padres me han tocado ceremonias de boda donde el padre está hablando de otra cosa así de por eso es importante que vengan a misa regañando a todos el cabrón pero no sabe nuestro pastor a toda madre o sea haz de cuenta que alguien nos dice al güey señor pastor pastor nos dice nos dice nos dice el pastor a ver cómo va a estar el rollo de su fiesta le dije mira nosotros vamos a dar antes de la ceremonia unas paletitas que traen pisto entonces se puede o no se puede nos dice es su boda háganlo pero pedimos que todos los invitados vayan vestidos de negro y pues igual estaría chido que tú también qué más es su boda háganlo entonces como que rifado el pastor pero te dejó pisto se supone que las cristianas bueno no ahí no estábamos con la chela en el templo pero un coctelín antes y ahí ahí se pudo mira qué bonito es que está estigmatizada la boda cristiana ya ellos también tienen que evolucionar si no van a perder fieles yo no decía que la cristiana era mala porque yo no recuerdo cómo es el ritual lo que sí es que a las que solo fui a una cristiana y no me acuerdo pero a todas las que he ido religiosas católicas perdón no aburridonas de repente hay un padre buena onda si les tira un sermón bien bonito pero la mayoría es de tienes que tienes que obedecer a tu esposo o el padre que se cree el padre Ramón y se te sus historietas el padre Ramón ya se van a casar vienes aquí virgen te creas el padre está haciendo estando pues ahí está pasando la cabrona haciendo esos chistes como el de tiktok han visto uno como gringo que habla usted era amiga y lo alburea y todo pero es como un gringo un padre en tiktok seguro lo han visto ahí ustedes yo vi hace poquito una niña que creo que la estaban bautizando pero ya estaba ya camina la niña tiene como 4 o 5 años y entonces el padre agarra la vela y todo y empieza a decir bendice a esta niña y la niña le hace 5 entonces el padre no puede está muerto de la risa pero la mayoría me tocó escuchar padres diciéndoles a las señoras así de tienes que obedecer a tu esposo tienes no sé qué y yo hijo me choca pero también el padre chistín luego se echa su chiste así de que no porque si no hacen los versículos de la biblia les va a pasar como este chiste que dice si quieren que se los cuente o bueno pues ahí tienen y es malísimo además malísimo pero además dices no manches pagué 13 mil pesos por esta pinche misma sí porque es caro o sea lo primero que les puedo decir casarse es caro carísimo eso es real por eso no me casé yo por la iglesia fíjense ya de pura envidia pero por el civil también es caro casarse bueno pero depende es que si tú llevas al juez a tu casa pues ya desde ahí es un paro yo fui al registro y casas aquí aquí ahorita y ahí un sello de un beso vas ya estás y mis hijos aburraron ahí el jardín y vámonos ahí pero claro la mayoría de las personas que les gusta y que aspiran al matrimonio pues si le tiran a que sea algo muy bonito sí 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 la neta sí acá Jessica quería que fuera un bodorrión yo decía puta pero ya te vas metiendo y ya yo ya estaba más emocionado que ella al final o sea yo ya decía no manches pero el techo pero el esto y cosas que luego uno cuando se va a casar piensa como sea sí ya dale ya de verdad ella unos días antes me dijo mira ya está dedícate a disfrutar no te vayas a estresar si algo pasa si algo sale mal y yo pues no que eras tú la que quería el bodorrión así fue y se salió bonito qué bonito entonces llevan un año un año todo esto parece un año no está bien porque así todo esto para decirnos nada más que vas un año un año un año no es nada espérate sí verdad tú cuánto llevas este año cumplió 30 años de cariño es que por eso te dijo no un año no es nada un año oye pero tú si estás contando los años de novios o no no yo cuento es que nuestro esto estuvo bien bien random ajá a ver cuéntanos pues nunca nos casamos ajá ok pero decían que sí o qué cómo o sea decían estamos casados pero no se habían casado o nomás no se casaron ya nos y yo empezamos a salir mucho tiempo ajá bueno no mucho tiempo no es cierto empezamos a salir como uno o dos meses antes y ya después de dos meses me pidió ser su novia ajá el 11 de junio ok del 93 no del 90 del 93 sí el 11 de junio del 93 me pidió ser su novia y cada ya sabes cada mes primero ay el mesdiversario y luego lo celebrábamos cada año y nosotros nos fuimos a vivir de que nos fuimos nos fuimos novios a los cuatro meses ya vivíamos juntos entonces siempre entonces la parte de ahí se empezó a contar no siempre se quedó siempre se quedó esa fecha no yo lo hacía por lo de la fiesta esa era mi confusión pero nunca se casaron o sea cuando dijeron vamos a firmar que somos marido y mujer hasta hace cuatro años apenas nos firmamos y la verdad esa fecha la mencionamos pero pero da igual porque pues ya nos casamos hace cuatro años para que yo tuviera la visa por otros motivos que en mi caso tenía haberme casado en haber sabido que ni me iban a pedir el acta de matrimonio yo pensé que iba a decir ni me iban a dar la visa no si me la dieron pero no me pidieron el acta pero realmente nunca nos casamos y vivimos y tuvimos hijos y así estábamos entonces cada once de junio lo celebramos pero eso está chido porque también es como que los hijos pueden ir a la boda de sus papás y están padres si hacen una boda boda así de bodorrio ahí están tus tres hijos pasando de pajecitos ya bien grandes gigantes los güeyes no pues mis hijos de hecho Rodrigo fue testigo de la boda este sí pues hace cuatro años y ya mis hijos ya están súper grandes entonces pero para nosotros el once de junio pues es la fecha ese es el día pues sí porque no hubo otra o sea te digo ya celebrar imagínate ahorita apenas llevaríamos cuatro años de casa pero luego hay gente que tiene historias así parecidas y ya como que dicen bueno cuando cumplamos cuando cumplamos 25 cuando cumplamos 30 cuando cumplamos 50 hacemos un borrión loco tú no traes esa onda no o sea se me quitaron las ganas nos íbamos a casarnos unos tres veces a punto de casarnos por la iglesia y por el civil y por X razón siempre no se armaba la principal razón siempre era dinero no es que te digo es caro casarse es caro y entonces sí se quedaron vestidos apartados todo entonces tanto me tanto me ilusioné y tanto me desilusioné de no poderlo hacer que dije ya ya pasó el tiempo ya no y te digo la del civil fue porque me dijeron es que voy a sacar mi visa lleva acto de matrimonio y es más fácil que te la den y yo ay bueno y así de que bueno el miércoles va el miércoles nos casamos fíjate que te hubiera dicho que no que no acepto a mí nadie me casó con otro rápido hay que a ver me afirmar pero el primero que me traiga una INE y una firma se convierte en mi marido ahorita ahorita se casa con la tía pa te amo estaría increíble yo conozco una historia el bueno el otro día nos contaron una historia sobre un güey que se casó con una cubana pero así era una cosa que donde todos los partes ya sabían que era una cosa para legalizarla en el país y ya pero se casó cuando era morro y ya cuando creció y tuvo una novia y si se querían casar la morra dijo güey estás casado pendejo estás casado con alguien más y nunca me lo dijiste y no se pudieron casar no primero te divorcias y te arreglas ese desmadre y después vemos si te vayas contigo pendejo claro es que hay muchos matrimonios así arreglados como para que pasen cosas si no no el mío fue totalmente desarreglado nosotros empezamos mal nosotros empezamos primero o sea digo estuvimos un año casi de novios y empezamos primero con los hijos y luego ya los demás y luego ya donde vivir ay bueno mira ya al final el orden de los factores no altera el producto no da igual está bien está bien porque luego que tal que te casas y luego dices ay no ya y entonces se divorcian así a los 6 meses oye no que también hay gente así que se divorcia después de 2 meses de 3 no a mí me decían no se casen porque entonces si se van a divorciar o sea si ya llevan tantos años juntos ya no se casen porque la gente se casa y se divorcia y no estamos igual estamos igual estamos igual pero 30 años si es emocionante y da miedo así como que reflexionas y dices 30 años con la misma persona sacatla alamos se acaba de arrepentir este güey no sabes tiene mirada bueno 2 años más 6 meses no pero de alguna manera si acortas bueno en mi caso porque me casé muy joven pero si acortas la oportunidad de haber conocido más personas y a veces si dices ay no debí de haber hecho eso es que como que la idea es que ya te cases cuando ya como que recorriste todo lo que tenías que recorrer y dices ya ya estoy ya de aquí no me falta probar nada más ok ok si ya probé toda la paletería bueno ya y ahora si ahora si yo voy a casar con el de chocolate a los 19 años me casé la primera vez es mi segundo matrimonio y ahí si en el primero si te casaste bien luego luego no nada más por el civil afortunadamente y este y efectivamente duró nada el matrimonio ah pues es que a los 19 era pura calentura o que no era un embarazo de porfeita bueno si o sea si o sea si si ahí está sí 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 pero vaya me casé por porque mis papás me lo exigieron tú no querías claro que no claro que no yo decía no yo puedo sacar a mi hijo yo ya trabajaba yo decía no 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 es ni mi papá si no te casas te vas de la casa y me casé obligada y fue la peor experiencia de mi vida cálale si no te casas no te vas de la casa digo si no te casas te vas de la casa sí así pero feo porque además mi mamá estaba muy enfermilla en ese tiempo y yo me enferé hasta los cuatro meses que estaba embarazada no pero apérate pero que decías ay se retrasó no yo tenía mi periodo normal los primeros tres meses es una condición es una condición este que a veces pasa con las mujeres no hay ovulación pero si hay sangrado es como como se llama de alto riesgo no sé qué entonces cuando yo fui mi primer ahora sí que mi primer retraso fue hasta el tercer mes y dije un momento yo creo que si me casó no güey pero eso ya no me cuadraba porque de verdad ya ya estábamos mal ok ya no ya no había nada pero no dicen que las mujeres como que lo sienten o sea tú no sentías como que algo que algo que se dentro de no es esto el tiktok de la morra que dice no me tiene que estar embarazada hasta que fui a parir entonces hasta que fui con el doctor y el doctor me dijo y no tenías ganas de guacarear y esas cosas que les dan a las embarazadas fíjate que sí el primer mes después reaccioné y dije claro el primer mes tuve de náuseas pero nunca pero como ya estaba peda todo el día y que bueno es la cruda normal no pero pues nunca lo relacioné con un embarazo es la cruda y pues sí fue la cruda sí la cruda pero la de tu marido no imagínate cuando me hizo el doctor esta embarazada usted tiene casi cuatro meses de embarazo fue un shock así de ¿qué? fue un shock muy cañón la verdad es que tú ya querías cortar algo ahí ya ya queríamos ya yo ya no quería estar ahí en esa relación y pues entonces mis papás pues me costó mucho trabajo darle la noticia a mi mamá porque pues ya mi mamá había pasado lo mismo con mi hermana y no quería que tan chavita yo me embarazara pero pues pues pasó pasó y entonces pues ya les avisé ya hasta que tenía como cinco o seis meses como cinco o seis años de niño pero mira así de saludos a tus abuelitos mi amor te presentas no porque yo vivía todavía con ellos claro entonces le tuve que decir a mi mamá y fue cuando mi papá me exigió casarme oye pero este cambiando de tema bueno no no cambiando de tema pero le iba a preguntar al chiquen si tú si notaste alguna diferencia cuando casaste y cuando eran novios o no es que sabes que si no y te voy a explicar porque yo creo que la gran clave aquí es irte a vivir con esa persona antes claro porque porque lo que cambia no es el casarte o el no casarte lo que cambia es la dicen que a la gente la conoces en los viajes y cuando vives con ella así es quieres conocer a Manuel ajá exacto entonces yo creo que lo que a nosotros nos ayudó es que nos fuimos a vivir juntos casi cuando teníamos tres o cuatro meses de novios ok y ya nos fuimos a vivir juntos y entonces casarnos no cambió en realidad nada del contexto lo único que cambió es que era como de pues bueno ahora ya somos esposos está chido está padre sabemos que por ejemplo no sé ella chambea yo también a lo mejor las ganancias ya se van a juntar de una manera como más sólida como que si queremos comprar una casa que si queremos esto que si queremos o sea como que todas las cosas como planes en común de pareja se hacen más fuertes pero la convivencia en mi caso no cambió para nada o sea no porque yo creía en una dinámica yo ya sabía que cosas no me gustan de ella ya sabía que cosas no le gustan de mí y ya habíamos trabajado con eso es que es un gran truco es un gran truco incluso de para amistades o sea no te quedas con tus amistades ni nada pero lo que voy es que hay gente que tú piensas que son tus compas y luego dices ah no sé roomies y luego los odias no te odio mal porque estoy venido con esta persona que es una maldita perra claro pues así igual con la pareja igual con todo o sea como los hermanos hay veces que odias a tus hermanos pero pues también los amas pero con los hermanos no te queda de otra porque esos ya te tocaron pero con los roomies o con la pareja esos sí los puedes escoger váyanse a vivir antes y echen pata antes o sea porque si no ¿estás de acuerdo? sí bueno pero cuídense cuídense si tienes 17 años o 18 sí háganlo pero cuídense exacto y ahora ya ya está abierta esta información llamada este preservativos ¿no? ya está sobre la mesa cuídense por favor ya ahora ya está tus papás te echando tu preservativo pero en mis tiempos pues no no pero si es como para que sepas si te gusta y si no qué traza claro si a lo mejor estás muy enamorado y a la menor pues no es lo que esperabas exacto y para qué digo a ver no todo el mundo podemos ser el babo pero le echamos ganas y ya si te gusta pues funciona igual hay otros trucos sí espérate unos chococrispes y ya chococrispes como chocobanana así no se maneja no se maneja chococrispes chococrispes y ya funciona más vitamina E unos ibuprofenos es que imagínate qué dolor pegar que te metan no quisiera imaginar bla 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 ¿así hablas de la de babo o de lo que se metió? de lo que se puso babo de lo que se puso babo también también que horror oye hay algo que extrañes sí 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 ambas qué horror hay muchas preguntas hay muchas preguntas tú piensas que son no 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 hay algo que extrañes yo sé que estás felizmente casado y además te llevas un año estás prácticamente en el lunes de miel ¿no? sí estás todavía en la parte del enamoramiento pero ya llevamos cuatro juntos entonces quieras que no pero siento que así hay un cambiecito sí 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 como que es un reinicio sí y está padre la neta está chido como que te pican el asterisco y te reinicio así de ahí pero no sea babo quien quiera sí 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 pero ¿hay algo que extrañes de cuando estabas soltero? yo creo que lo único que probablemente es que sí hay cosas en las que te tienes que adaptar o sea no es que lo extrañes pero por ejemplo yo me acuerdo que cuando yo era soltero pues me valía madres muchas cosas ¿sabes? o sea a lo mejor yo un día quería pedir una pizza o sea en la noche y la pedía y dejaba la caja aventada y me valía ¿sabes? porque no hay nadie y decía el día siguiente me iba a trabajar y no tendía la cama y me valía cuando ya estás con alguien entiende la jefa ajá no 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 porque yo era solo pero me daba igual o sea llegaba la noche y ya si no tenía visita pues la dejaba y no pasaba nada pero ahora cuando compartes con alguien cuando vives con alguien ya hay ciertas cosas que ya no puedes dejar de hacer o sea como como esta parte huevonesca que tenemos las personas ya cuando convives con alguien a menos que sea igual que tú y pues ya vivan en un cuchitril pues ahí sí pero si quieres más o menos tener armonía pues tienes que que meterle ese tipo de cosas ¿no? si tienes que adaptarte un poco a decir bueno estos eran mis hábitos que ahora pues tengo que modificarlos ve ella o sea en donde está como la sala para ver la televisión hay una hay un tapete ok entonces ella tiene esta regla firme de que ese tapete no se pisa con zapatos ok ok sí puta de mí me caga quitarme los zapatos es como de chale pero bueno ¿qué hago? y me dice a ver bueno y se va a ensuciar y está puerco y tú lo vas a lavar y que entonces lo pienso digo no pues de si me los quito pero va cediendo en ciertas cosas ¿no? sí claro y porque sabes que tiene razón la neta ella tiene razón aparte es una regla es una regla ahí como de a ver como vamos a poner como regla que esto no se pisa con zapatos porque también ella te podría odiar internamente exactamente y seguro me odia si algún día lo hago ¿no? o sea también pasa ya te aviso por supuesto por supuesto pero además yo creo que tienes que te ajustas a hábitos más que a no costumbres cosas que te gustan o sea no puedes dejar de ser tú tampoco pero si es cambiar una cosa tan fácil como quítate los zapatos no te los ahora tienes que ser más cuidadoso pues con la limpieza ¿no? con tu espacio más organizado pues si tienes que ceder un poco porque yo creo que parte ahorita de mucha gente que no se quiere casar es parte de eso claro pues que no quieres perder como tu individualidad ¿no? y hacer lo que se te dé la fregada gana otro día vino Cate Yamanaca y dijo ay no yo ya tengo muchas mañas como para andar toda ahorita viviendo con alguien no yo ya mis mañas ya no se van a ir pero yo creo que se puede negociar la maña yo creo que Cate Yamanaca es una excelentísima pareja se me hace que que la morra que esté con ella es rifada ok y yo la veo y yo a Cate Yamanaca la veo siempre con pura morra guapísima ah no es verdad con todas chavititas y guapísimas es un viejo conquistador si es es un viejo de esos es el licenciado si es si es besos Cate Yamanaca besos Cate pero si si está cañona pero si uno se va haciendo de mañas y ya después se puede negociar las mañas siento que sí pero no te pasa por ejemplo que no sé este tu morra se va de viaje ajá entonces tú tienes tres días la casa sola y haces pura porquería sí pero por supuesto dos horas antes trapeando claro es mira es lo acabas de describir así es 100% luego o sea yo como a veces soy muy de que me soy malo en los hábitos de comer no entonces y ella es como más este establecida en eso entonces yo cuando no está de repente se va de viaje puta tarago y aventar la bolsa no todo mal y cuando sé que ahí viene esa así tres minutos después mi amor ay que bonita la casa pero ¿qué es este de las moronas de pollo Kentucky en la alfombra en el tapete que no tenías que pisar ahí está las moronas del Kentucky no seguro el tapete cuando se va está loquita sí no ya la chica ya vámonos sí para que no se ensucie ¿no? claro pero sí sí está chido porque tienes que ceder pero yo creo que es parte de obtener cosas que tal vez soltero no obtienes yo en lo personal si me hubiera gustado vivir alguna parte de mi vida joven soltera yo pensé que me hubiera gustado vivir alguna parte de mi vida joven pero nunca fui joven nunca fui joven esa parte me la salté siempre me he visto así pero es que también eso tiene que ver con la otra cosa hay gente que va brincando de noviazgo o sea que truena con una pareja y a los tres días ya está con la otra entonces nunca te aprendes a conocer y nunca aprendes a estar sí claro o sea yo me acuerdo que yo tuve varios periodos donde estuve soltero un buen ratote y decía está chido pues me gusta y ya cuando como que me aburría decía bueno ahora sí es momento de eso es lo que a mí me hubiera gustado hacer porque nunca fuiste realmente soltero ibas de un noviazgo a otro pues no terminé mi matrimonio y al casi año conocí a Carlos fíjate y ya ahí me quedé o sea realmente no no hubo como este chance de poder conocer más gente bueno sí conocí ahí un par de personas pero no esta libertad de decir ah sí tal y menos con un hijo no tuve que ser como mucho más responsable que no tiene nada de malo verdad pero si no es lo mismo vivir sola sola ya un hijo y no sé qué o sea a mí me hubiera gustado vivir esta yo veo a mí a mis hijos sobre todo a Mariana que es mi hija este menor que ya vive sola desde hace muchos años y wow o sea yo digo ay qué bueno que ella sí pudo hacerlo pero más y porque ella hace lo que quiere y trabaja en lo que le gusta y está chido eso y eso está bien chido y yo así de bueno pero también creo que como que mal interpretan que el compromiso del matrimonio y no está chido y la libertad pero tiene cosas bien padres o sea yo no sé ahora si tú ves este rollo de decir qué padre que si me enfermo no estoy solo ah no cañón no es que hay muchas cosas mira dicen eso no cuando nos íbamos a casar todo el mundo era como el típico sermón de no y el matrimonio es bien difícil y vas a sufrir y la vas a pasar mal pero aguanta vara porque al final es una persona yo le decía neta o sea nosotros no a ver a lo mejor porque llevamos un año pero ni lo estamos sufriendo ni la estamos pasando mal ni está de la fredada si es porque si es porque al contrario o sea llevamos poquito no es aguantar pero si es porque llevas un año bueno invítenme cuando llegue 10 y vemos no pero yo creo que sí o sea a final de cuentas está padre porque estás con la persona que tú elegiste estás con la persona con la que con la que quieres estar y es como una ecuación a ver si tú estás mejor solo que con una persona pues no estés con una persona si estás con una persona es porque estás mejor que solo entonces si no me cae bien el tapete pero hay 535 cosas más que me gustan más que estando solo claro y eso es lo que al final termina valiendo y por eso pues es que hay matrimonios felices sí y ahí es donde puedes negociar o me importa más el tapete o la relación con esta persona exactamente ah bueno entonces puedo respetar el tapete da igual de acuerdo y aparte como casarte que las dos partes estén seguras de que quieren hacerlo porque luego hay veces que es que no es que yo me voy a casar pues porque ella se quiere casar muy a huevo y yo no platiquen platiquen igual pueden llegar a un acuerdo y si se casan pero pues que le gusten las dos partes a mí me pidió matrimonio ella ella fue la que me dio el anillo y yo así justo fue saliendo de survivor me invitaron a un programa que hacía ¿se acuerdan de mi mila de flans? sí ella hacía un programa que se llamaba que le duró dos semanas ah pues en una de esas semanas fui yo en una de esas semanas fui yo y ahí me pidió matrimonio Jessica delante de todo así ¿en serio? sí wow está bien mune búsquenlo ahí el pie de matrimonio está en youtube para que vean la pedida y mi cara de regresenme a survivor ya no me lo esperaba no pues ya y meses después yo ya le pedí también a ella y ella le di anillo y todo el rollo es que está chido que así sea porque luego no te casas pues por presión o sea porque la sociedad dice porque tus papás dicen porque tus amigos ya se están casando no pues eso que sea un acuerdo mutuo es que si te pones a pensar cuando tú empiezas a la relación con una pareja bueno ahora siento que este rollo ya es más de ay cálmate mamá o sea yo sí soy de esas de pero ya son novios ¿no? X más llevan tres meses saliendo para nada o sea y yo no y para mí antes güey un mes ya casi casi me casaban es que había más etiquetas sí claro entonces me parece muy bien no estoy al contrario me ha costado entenderlo pero ahora digo qué chido que sea así pero cuando realmente ya empiezas a sentir cositas por la persona y cuando ya hay un contacto ahí más chido y más profundo lo menos que preguntan es que oye y cuáles son tus plans a futuro no para saber porque luego viene este pedo de que ya después de tres años pues es que no se quiere casar y yo sí y no sé qué voy a hacer y es güey vienen unas diferencias horribles y dices es que las tenían que haber hablado al principio es que claro todo se va yo creo que son como acuerdos todo es una negociación todas las relaciones de pareja los cuatro acuerdos ya son negociaciones por el chiquen por el chiquen en este podcast nos roban todas las ideas ¿se fijan? todo lo que hacemos nos lo roba alguien siempre carajo yo voy a querer hacer podcast como este pero si son negociaciones o sea tú tienes que decir a ver yo pienso esto tú esto ok ¿cómo lo negociamos? ¿y hacia dónde vamos? en todo y es así y a veces es yo así yo también ah bueno pues chido ya eso está bien ¿y cómo funciona por ejemplo con los amigos? o sea ¿se vuelven ya amigos de ambos? o tú sí tienes un momento así que ¿sabes qué? me voy a ir con mis amigos de viaje o de salir es que ¿sabes qué? yo soy muy aburrido a ver yo nunca he sido muy de viajar con mis amigos ya ella sí entonces a veces ella sí es de oh ya es la despedida de tal amiga pues llégale pero como yo tampoco soy como porque como yo tampoco soy como como celoso y controlador o sea yo confío entonces le digo a ver tú vas a estar allá yo no voy a ver lo que haces y la verdad pues me da igual si no lo veo si tú regresas y me quieres igual da igual haz lo que tú quieras y date y diviértete y sé feliz y yo no viajo con mis amigos pero sí tengo lo que pasa es que mis amigos son muy ñoños mis amigos y yo son muy ñoños entonces nos juntamos en las noches a jugar FIFA ya ya este ¿sabes? muy tetos muy tetos muy tetos muy tetos pero a veces es así entonces ella de ah no pues que vienen los amigos y ella se queda en su cuarto y no pasa nada o a veces ya nos juntamos los amigos con las parejas entonces depende claro cuando también ella sus amigas y ah pues es que vienen los novios o los esposos ah bueno pues vamos todos o sea como que se va moviendo es que sí conozco relaciones donde este ah no los amigos de este nunca se juntan con ella y las amigas de ella nunca se juntan con ella ¿sabes? no casi casi porque también bueno pues a mí me gusta conocer a sus amigas está chido también saber qué onda y me caen bien y todo y a ella pues mis amigos y luego ahora tenemos amigos en común porque como además los dos trabajamos en la televisora pues obviamente ah ok este pues a los dos este hay gente ahí que conocemos y que han sido nuestros cuates o mis amigos de Survivor por ejemplo pues ya se llevan muy bien con ella o los de Azteca 7 que están con ella pues también son amigos míos entonces como que ahí nos vamos llevando también qué chido qué chido no pues duren duren no pues suena padrísimo yo quería aquí problemas intriga cosas pero no resulta que no sí duren resulta que todo es perfecto no pero no todo ha sido perfecto me dijiste del standup eso no quiero contar una cosa aquí por favor esta es una historia una historia que pocas veces he contado exclusiva ajá exclusiva sí no sí es exclusiva en realidad el día que yo conocí a Pati Baselis fue el peor show de mi vida en los cuatro años que hice standup la peor tanqueada de la historia de mi humanidad fue el día que conocí a Pati Baselis y te debes acordar puta no sé fue en el cine tonala en el tonala es rudo el tonala pero puta no se rió nadie fueron de esos 10 minutos que yo sentí que eran nadie horas así yo veía como las sillas rechinaban así y yo se no mames y yo emocionadísimo porque iba a dar show con Pati Baselis me invitó a abrir su show yo dije puta no te acuerdas entré le pedí disculpas casi yo ni tu hija se rió que estaba de palera ahí conmigo imagínate no manches o sea no no horrible fatal terrible que Mariana que sonriente es no así es también no creas que Mariana que está fácil no no pero luego se subió el lobo y ahí sí se rió verdad ahí sí se rió pero pero no ya eran amigos ya eran amigos ya eran amigos pero esa es una historia de vida esa es una historia real así conocía a Pati entonces el hecho de ella estar sentada aquí habla de que no es una mujer rencorosa porque le hundí su show le tiré su show se lo hundí yo nunca he dejado gracias a Dios durante estos 10 años la gente que abre mis shows nunca les dejo la responsabilidad primera de que ellos tienen que levantar el show y no los juzgo por un show así eso sí jamás repetí con ella pero nunca me voy a invitar pero bueno si de ahí ya te lo volví a boca y ya te creo que por eso te retiraste sí fue suficiente de presión si de ver si yo dije a la fregada nunca más me largo de esto sí porque ya no te ya de ahí como que ya no fuiste tan tan este no 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 es que esas tanqueadas gachis no es horrible a ustedes porque no les pasa pero a todos nos ha pasado yo por eso nunca juzgo cuando abre a alguien y me dice me fumo mal yo no te preocupes porque si hay shows donde te va o sea también te vi hacerlo muy bien ajá te vi en el en ahí en Polanco en un show que nos llevamos luego también sí 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 y te fue súper bien sí 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 pero pues ese día no el día que tenía que brillar el día que tenía que brillar y conocer a porque yo lleguemos y era puta hoy voy a conocer a Pati una estrella una rockstar hasta ahora sí ahí en el camarero que es bodega de la que es baño bodega de eso que que sabes que son 10 minutos y volteas a ver y dices llevo 3 pero ya me voy a salir porque tengo dignidad antes que cualquier otra cosa o así llevo 3 y ya dije todo y ya dije todo como le hice me la meté así o sea que ya te quiere decir y adiós y adiós pero eso de que era una diferencia con tu con tu ahora esposa no quería que si eras stand up este no nada más lo conté porque me quería humillar aquí delante de todos tus chichis pa' la banda nada más por eso no no se humilló porque ese fue un mal día y ya pero yo te vi haciéndolo muy bien no a ella le gustaba que hiciera stand up pero sí llegó un punto donde también a ver yo le decía es que también hay que enfocarnos yo soy conductor y soy locutor o sea primero locutor de radio muchos años luego ahora conductor ahora la televisión survivor lo que sea entonces llega un punto donde ya o sea si no tienes el tiempo para sentarte para escribir para perfeccionar para hacer y para subirte tienes que respetar a los profesionales que lo saben hacer bien y creo que también gente que se sube como para echar la guasita y que no le echa ganas desvirtúa un poco el medio y entonces yo dije a ver ya esta rutina me funcionó estuvo bien crecí otra y tenía como 25 minutitos medio buenos pero dije ya estoy seco ya pa' qué entonces mejor vamos a dedicarnos a lo que de verdad sé hacer que son las otras cosas ya viví la experiencia ya sé de qué va y me gustó y es tu madre exacto ya la probé y estuvo chido y además creo que se queda como abierto para que un día digas a lo mejor no lo regreses porque ya tienes un poquito bueno ya tienes mucha tabla al tonalar ni de pedo pero no de hecho yo creo que ya estás cansado y contigo ni de pedo y con paseles ni de pedo a mí ni me invitas a ver tu show es que fue culpa de su público no me entendieron el público es malísimo no 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 porque luego ya sí se vieron mucho oye pero yo me acuerdo que andabas con es lobo muchísimo tiempo sí 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 no o sea y ni te vayas a poner celoso Ricardo o sea fíjate la cotorrice casi hubiera salido de con el chique pues fíjate que o sea sí llegó un punto donde es lobo como que me apadrinaba en el stand up sí me acuerdo porque pero fíjate todo fue bien chistoso porque cuando yo lo conocí fue también él de las primeras veces de es lobo que como que ya le pegaba pero todavía no era ni nada de eso todavía no era el es lobo que hoy conocen claro y entonces él me decía wey es que mi mamá era tu fan en el radio yo no sabía si eso era bueno o malo pero era ¿sabes? yo te conozco y eres crack no sé qué gracias sí un día me dijo ven vamos a mi casa y ya sabes yo entre los funcos así pasando hasta que señora qué gusto entonces fue padre y nos empezamos a llevar la verdad muy bien hicimos como buenas migas y todo por él realmente yo te conozco con Ricardo también me llevaba bastante bien pero en esa época Ricardo es lobo tampoco estaban tan juntos no 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 yo me acuerdo primero de ti y de Ricardo yo ya me llevaba muy bien digo de ti de es lobo perdón yo me llevaba con los dos pero primero me empecé a llevar más con es lobo sí 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 él me llevó por ejemplo a la caja popular en Querétaro yo ahí la primera vez que fui ahí a dar show fue porque me llevó él no si la verdad muy bien y digo a la fecha la verdad es que nos seguimos llevando bastante pero bastante bien y me da muchísimo gusto ver como también ellos crecieron en lo que están haciendo y la gente está bien cool y qué padre pero fíjate así ibas a ser cotorro imagínate tantito tú hubieras aguantado imagínate y luego nunca me invitaron los culés no 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 porque fui no pero sí fui a hacer uno de que comían y probaban cosas con el lobo la chiqueniza se hubiera llamado la chiqueniza imagínate sí 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 no la verdad es que fue padrísimo y todavía cuando cuando empezó la cotorrisa yo seguía hablando con él y dábamos shows y todo y yo le decía fíjate lo que uno no es que nunca he escuchado tu podcast pero pues tú me quedes re bien y estás poco mal y ahora le digo güey yo soy tu amigo que a pesar de la cotorrisa soy tu amigo no soy tu amigo por la cotorrisa y ya porque así pasa así pasa como de ustedes yo soy su amigo no por chichis pa' la banda soy su amigo porque por el stando desde antes porque fracasé en su show y me ayudó y me ayudó porque no me hundió después de eso cuando me llegué a subir contigo creo que no me fue tan mal pero no no yo no recuerdo si te haya ido terrible no 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 nunca nunca ahora yo no recuerdo que dices dices tú en serio yo no recuerdo que si hubo resillas bueno tantitas pero porque o sea tal vez le estás exagerando era mi mamá que estaba sentada yo le decía ríete jefa ríete no era yo que salía y decía aplauso sí 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 ríete este cabrón por favor van a cerrar el show sí 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 pero sí la verdad es padre yo a Slobo lo quiero a Ricardo lo quiero y me da gusto me da gusto cuando la gente triunfa por ejemplo con Goncuriel también trabajé mucho es cierto también con Goncuriel también hice mucho te invitó a hacer un podcast me invito a hacer un podcast no casi 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 no bueno yo empecé con Jürgen en realidad con Jürgen Jacob con él tomaste el curso con él tomé el curso por eso tanqueé no hijo me ganaste te voy a decir ahora ya entiendo todo me gustó es súper bonito está el timing ¿no? saludos a Jürgen también saludos Jürgen que no ha de ver este programa pero saludos pero no sabe cómo meterse al internet pero bueno sí saludos a todos con él te graduaste con él me gradué con él me gradué luego tomé curso con Goncuriel bueno curso vemos porque me dijo lente este libro y ya ya luego ya vas ¿sabes quién? también me ayudó mucho en el stand-up Jaja Jairo ah claro Jaja Jairo también me coachó varias veces pues es que él era del grupo de Jürgen sí estuve con Manolo Carmona un rato también que ahora hace televisión está en imagen está en sale el sol sí buena banda buena banda qué chido qué chido qué chido y qué bueno qué pena que no seguiste pero creo que ahora te está yendo bastante bien sí bueno pero porque ahora hago lo que me gusta y lo que disfruto y a lo que creo que pues medio soy bueno ¿sabes? claro es que también es eso uno tiene que saber ustedes son muy buenas haciendo lo que hacen y lo saben la neta hay veces que se nos olvida pero lo sabes tú sabes que te subes a un show y tú lo sabes saben que son buenas haciéndolo y haciendo esto saben que son buenas porque son exitosas porque ahí está porque dónde está la plaquita porque ahí está su plaquita o sea ¿sabes? entonces y yo ¿a qué? y porque aquí está la gente sensual y está desviándolo ¿no? entonces creo que cuando tú y tú que nos ves debes saber que para algo debes ser buena o bueno pues enfócate eso y vete eso y si hay otras cosas que te gustan hazlas pruébalas pero siempre vete hacia lo tuyo es que es como lo que decías sobre casarte sobre el matrimonio es como hay que irle probando hay que irle probando por aquí y por acá esto si me gustó esto no esto estuvo chido mientras duró pero ahora lo voy a jalar por este lado y ahí como que te vas dando cuenta de lo que realmente te gusta en alguien o en la vida claro y entonces ahí es donde te casas o te enfocas en lo que quieres hacer o con la persona con la que quieres estar yo me acuerdo que por ejemplo tuve unos shows en el Shakespeare en el grande en el teatro grande del Shakespeare buenísimos donde era mi show y yo era el headliner sobre esto poca madre que me lo pagaran pero todo lo demás pero me divertí no sabes que risas tan bonitas de la gente te llevaba a Jürgen saludos te llevaba a Jürgen a esos shows machen las historias ok conectando los puntos no porque yo también hice esos shows con Jürgen y era muy padre cuando hacías tu eras headliner ahí en el en el Shakespeare o sea eras headliner con 25 minutos si wow bueno es que eran como 35 de cabareteo entonces ya juntaba la hora si ya decía yo dije agarra la rameta no no pues uno tiene que hacer algo tan sueños en radio o sea de algo salieron las tablitas las tablitas han de estar pero buenas si no yo veía a la gente aquí le cabareteamos acá ya cuando veía 35 ok empezamos rutina venga chavos ahora si ya ahora si ya ahora si cierro con chistes pero como la gente se reía decía bueno está bien están contentos ya funciona bien funciona bien oye y eres hijo único no tengo un hermano tengo un hermano más chico que yo tres años más chico que yo y él es todo lo contrario porque él es ingeniero en sistemas computacionales o sea trabaja en Pemex virgen 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 exactamente bueno se casó dos meses antes que yo o sea que eres un copión hasta en eso fíjate también le fui a copiar que barba se casó porque además y si si le copié porque yo me iba a casar en Querétaro justamente porque mi esposa es de Querétaro ah ok y mi esposo mi hermano se iba a casar en Cuernavaca ok entonces ya él fue a ver sus salones y los lugares y nosotros fuimos a ver los de Querétaro y en uno le digo oye pues todas las cosas que fuiste a ver de Cuerna me las mandas nomás como para ver o sea porque pues nosotros es Querétaro ya teníamos un lugar que se llamaba Valentina y Piedra hermoso maravilloso y queremos casarnos bueno nos mandan las madres de Cuerna empezamos a ver vimos uno y dijimos no te yo le hablé uy porque no te vas a casar ahí no es que el concepto para nosotros queremos algo diferente y puta ¿puedo ir? pues ve me terminé casando ahí y tu hermano en Querétaro y mi hermano en Querétaro ok no pues él es donde quiso también pero sí al final sí sí le copié o sea pero los dos se casaron en Cuernavaca los dos nos casamos en Cuernavaca con dos meses de diferencia bueno en Morelos supongo en Morelos en Morelos pero es igual o sea yo soy de Valle Dorado y digo que soy de Satélite es lo mismo es como lo mismo sí tiene sentido así es así funciona nada más que Morelos es todo el estado es todo el estado exactamente con dos meses de diferencia fue la boda con dos meses de diferencia imagínate para mi mamá esperándonos años y años y años hasta que el mismo año sas los dos hijos se le casan vámonos cómo no ay ni para saborear no mi mamá puta y dos vestidos no chingues tengo que comprar dos vestidos déjame bajar entre una fiesta y la otra exacto me acabo de dar un atracón en esta imagínate los invitados que se repitieron que tuvieron que comprar doble regalo y doble regalo y doble vestido porque eran dos meses cómo voy a ir con el mismo sí porque las fotos van a salir ahí o sea se iban a decir que es la misma boda así fue pero bueno yo dije si son como nosotros que nos gusta que nos inviten a las bodas pues vamos ok oye tu boda tuvo algún concepto así raro o fue una típica no de payaso bien rara es que mi esposa y yo sí somos bien inventados el protocolo fíjate pero piénsalo así cuernavaca ok tres de la tarde ajá ok todos los invitados tenían que ir full black o sea todo de negro de negro de negro en cuernavaca que dijimos mientenos la madre no importa pero vayan así ok y la verdad es que se veía padrísimo ya cuando se vieron así parecía un poco funeral pero ya cuando lo vieron y ya lo vimos y todo y Jessica y yo salimos vestidos de blanco los dos claro entonces se veía muy cool las damas iban como de dorado con negro y las mamás de dorado las dos la verdad estuvo muy padre ya cuando lo vieron o sea todos terminaron este ¿cómo se llama? pero dimos abanicos ajá menos mal ah entonces ya entonces ya pasó y había paletitas con pistola entrada de hielo todos terminaron deshidratados y con quemaduras porque ya ves que en el negro pega más el sol y con quemaduras de segundo grado pero que bien nos veíamos nosotros no te manches como de negro ya tantito a ver pero es mi boda es mi boda yo voy a elegir se acabó y todavía nos decía porque si se van a casar también es luego bueno que contraten una wedding planner que les ayuda para hacer todo esto nos decía la wedding planner y si alguien no viene de negro ¿qué vamos a hacer? esa puta pues que no entre oye le digo y si rentamos unas cinco camisas negras compramos unas cinco camisas negras y unos cinco vestidos negros y los tenemos aquí por si alguien no va y lo cambiamos me mentó la madre mi esposa y me dijo no esa idea está pésima no va a funcionar no va a pasar no pasó qué bueno que no pasó porque se hubiera sentido súper ridícula esa persona muy mal pero no pero mira todo mundo bien ay qué bueno todo el mundo respetó el protocolo nadie es que yo sí les digo si nos invitan a una boda sigan las instrucciones lean bien la invitación porque luego llegas pensando que es una boda común y corriente y dices ah ¿cómo? esto tiene una temática élfica ay yo no sabía mis orejitas pero ¿sabes cuál es el pedo? que mira por ejemplo nosotros fuimos a comer a casa de unos amigos unos tres meses antes de la boda y sale la esposa de mi amigo y dice no manchen ya tengo el vestido de su boda está de pelos es amarillo así y es que nos agarramos así no man es como que amarillo y entonces le digo oye pero ya mandamos la invitación y todo ah es que se la mandaron a mi esposo ¿verdad? pues no me la he enseñado no 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 moraleja no le manden las invitaciones a los hombres mándenselas a las mujeres porque los hombres no las ven no las comparten y no dicen o a los dos o a los dos para que no haya error sí llegó con el mismo vestido pero ya con mariposa ay yo ay ya lo pinto vamos con caballito con caballito vámonos échale spray vámonos afuera pintándola como auto así ay yo tenía su vestido y ella voy a ir de amarillo ¿sabes qué hicimos? los ridículos de ella es que yo nos vestimos de negro así un día e hicimos un video así de hola les queremos recordar que el protocolo de vestimenta de la boda es todo de negro miren como nos ven así un poco y se lo volvimos a mandar a todos sí sí para asegurarse para asegurarnos fueron como tres mensajes de negro negro o sea camisa negra saco negro pantalón negro o sea nada no podía haber pero la ventaja es que por ejemplo decíamos hombre a ver si no quieres llevar corbata no lleves si quieres ir de playera ve de playera da igual solo que sea negro negro mujer bikini pues igual vestido claro bikini ventrusa como el de morato exacto pero mujer igual quieres irte sí pedimos que era vestido largo pero pues a ver si eres mujer pues pues enseñar la shishima así que no no tiene que ser hasta arriba entonces está bien no está bien y al final fíjate que todos primero nos lamentaron pero ya después dijeron no que bonito estuvo si estuvo bien padre se les está didi o sea la idea era para que ustedes para que resaltara la idea era porque también todo el concepto de la boda por ejemplo los platos y todo lo de la vajilla era negra con dorado como que todo el lugar mantenía esta onda de negro con dorado que lo pensamos y dijimos puta no no parecerá fiesta de año nuevo porque también es como negro con dorado no pareceremos kisses de Hershey's feliz 2021 pero la verdad estuvo chido y funcionó bien que padre les gustó ese fue nuestro concepto de bodorrio ay que bonito que bonito y yo me hice un traje como de huicho domingo se acuerdan de huicho domingo claro no una cosa pero blanco y traía dorado dorado pero brillaba y todo macuaro macuaro pero yo feliz yo me dragué si pero feliz pero feliz una trenza porque traía la greña larga si me acuerdo que te castigo en el pelo largo te me ibas poniendo arctic fox no no es cierto no era arctic fox pero si me acuerdo que traía su pelito largo pelito y mi barba parecía como se llama esta lupita este así lupita d'Alessio no yo no no lupita ñongo lupita lupita sandoval conchita worst conchita worst google en conchita worst la voy a googlear en este momento porque no estoy entendiendo conchita fue de día o de noche de tarde y luego terminó siendo la noche tarde o noche ah ya fue jardín o pues barbado y con pelazo con pelazo ahí está bueno eso como el de moderato también pero así DJ o música en vivo música en vivo música en vivo eso fue importante es un grupo que nos trajimos de querétaro que se llama mantequilla que va a muchos eventos allá en querétaro y bodas y esto que nos los traemos vamos a que canten aquí el grupo el grupo potter pero no vayan de amarillo pero fíjense se les pidió se les pidió se les pidió que no puedan de amarillo se aventaron buena buena este buena pachanga ahí yo sé ok nunca había escuchado de ese grupo uy no te los recomiendo te los recomiendo de verdad son dos chavos que cantan que la chava estaba en la voz y todo el rollo no bien es banda básicamente era versátil ahora que te quieras casar bueno tú no que yo no voy a casarme no 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 uy nunca digas nunca porque yo también decía eso y mira ahí está me cayó el hocico bueno si un día te arrepientes mantequilla muy bien te va a funcionar cuántos integrantes son de esos que son como 28 llevan metales claro de todo de todo sí sí un vato que tocaba el sax padrísimo no muy bien muy bien sus pantallas y todo el rollo ya trajeron la production y toda la cosa ahorita este del banco de copa no te quiero contar cuánto le debo pero todo está pues debo tres pantallas pero pero todo bien todo bien pero está chido de Electra porque estoy en Azteca Electra ahí estamos pagando mes, semana, semana vamos los chiquitos vamos los chiquitos pero ahí está apagándose el escenario muy bien qué chido pues o sea es que siento que es eso si te vas a casar que sea un momento épico que esté chingón es lo que yo digo por eso no me caso porque no vas a falta mucho dinero pero pero también mira por ejemplo ahora estamos en la era de los intercambios amigos también del trueque regresamos a la época del trueque por especie cambio auto por por borra oiga y como para qué me alcanza si yo le hago cinco historias no pues le alcanza para el grupo embarrada de eso porque manteca ya no le alcanza para el grupo manteca son unos señores bueno bueno bienvenido muy bienvenido muy bien bienvenido aquí a la boda a la boda a la boda me encontré con él era un tipo medio raro pero me cayó bien pero te la cantaba así en corrido ¿no? cruzando la frontera me encontré con él oye y en la misma boda del padre Ramón imagínate yo soy el padre Ramón no tal lo que alcanzó con los intercambios no mejor no se casen ya 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 ahorita a estas alturas ya ¿sabes qué es lo bonito? o sea lo que yo le diría a la gente es y va a parecer una payasada lo que voy a decir pero es real ¿te quieres casar? ¿neta quieres? ¡cásate! ¿no te quieres casar? no te cases y que te valga moda exacto está fácil claro ¿quieres vivir solo? también está bien hazlo yo solo digo que si tomen la decisión ya con un sentido de responsabilidad que ya trabajaste que ya viviste y que digas sí realmente no quiero compartir mi vida con nadie porque si te casas con la idea de que yo nunca me voy a casar y te pones barreras tú mismo y a lo mejor si quieres estar con una persona y por tu orgullo ¿no? sí porque ya lo dijiste todo el tiempo te lo estás diciendo por ti yo hasta me hice para atrás así porque por puro pinche orgullo no pero luego así de está bien pati sí me quiero casar contigo no pero además así de es que ya le dije a todos que yo nunca me iba a casar que pinche ustedes se podrían casar ya se besaron ya nos besamos ya se podrían casar ya me pidió matrimonio en cenada ya podríamos cenar 5 y todo y todo pero es que imagínate papá cuánto nos alcanza grupo ya está cerrado ya padre Ramón y son 5 historias 5 tuyas chingamos pero bueno háganlo consciente vivan ambos lados los dos son bonitos también vivan la soltería aunque no se casen no pasen de una pareja a otra den su chance de estar con ustedes mismos ay sí eso también está padre aprender a vivir solo de vez en cuando porque cuando te conoces o sea cuando cuando sabes que te gusta como eres o sea puedes estar contigo es más fácil que puedas estar con alguien más sí exacto es cierto es cierto si tú aprendes a divertirte es más fácil que diviertas a otros ay qué bonito qué bonito y si nada más ha sido la diversión de todos o de todas pues algo estás haciendo mal también además también es importante que sepan que vivir en pareja casarse o como sea sí conlleva un precio y no es un precio económico bueno también bueno sí también pero conlleva yo no quitaría la palabra sacrificio cooperación eso me gusta mucha cooperación voluntaria para que todo funcione por favor no quieran que todo lo haga la otra parte de acuerdo o que todo se haga como ustedes dicen porque también hay cosas que negociar ni modo exacto aquí todo se hace como yo diga claro que sí yo creo que sí en tu casa sí has de ser tú la mandona soy mandona pero o sea no soy mandona y en el podcast no soy mandona ustedes cállense estúpidos estúpidos ustedes cállense no o sea yo soy la de carácter más fuerte ya pero Carlos así le dicen ahora no yo no soy mandona soy de carácter fuerte Carlos es hijo es que Carlos es bien engañoso no se dejen llevar por esa personalidad yo lo he visto varias veces me parece un hombre un pan de dios no es que tú no lo seas pero se ve que llevas tú las riendas no Carlos la mayoría de las cosas de la casa y ya él ya lo aceptó las decide él las cosas que se van a comprar por sugerencia tuya pero las decide él no pati hace que él crea que la se está decidiendo no es eso ay cállate Román se está riendo real Carlos es un cabrón cuando tú llevas las riendas de la casa ya terminó siendo cabrón pero es que todo el mundo ya lo cabroneó y el otro pobre en su casa es lo que hice pati es que todo el mundo le dice pobre de ti que difícil ha de ser vivir con pati y yo él te va a llegar a su casa pati y Carlos va a decir si mi amor soy un cabrón yo reconozco porque es mi decisión serlo yo soy un cabrón como tú digas mi vida pero también reconozco que o sea si soy dominante tal vez o sea yo soy la que a ver este porque no mejor le hacemos así y B dice no hasta la tercera me dice bueno te voy a dar chance no me da la oportunidad pero también reconozco que claro yo soy más fuerte de carácter y sin ese balance tal vez sería terrible porque bueno también es importante eso que haya como una parte no o sea él ya sabe perfectamente que si nos vamos al hogar ya sabe que no nos vamos a hablar o como lo o sea ya hay una dinámica es que hasta eso tienes que negociar hasta las discusiones las tienes que negociar decía una vez escuché a Sofía Neño Rivera en una entrevista decir cásate con quien te dé menos huevo a pelearte híjole tiene razón tiene razón nosotros tenemos una como máxima si nos podemos pelear nos podemos enojar pero no hay modo de que nos vayamos a dormir encabronados porque porque además a ver dormimos en la misma cama está del nabo la tensión tú te volteas para acá tú te volteas a ver ya nos vamos a dormir ya nos peleamos ya nos enojamos vamos a hablar mira Beco llevas un año llevas un año acondiciona bien tu sala papacito a ver allá abajo ahorita todas las negociaciones son bien diferentes pero 30 años te garantizo que eso de la máxima es no irnos a dormir chingo tu madre en tres días me hablas cabrón y si te va bien porque tú Carlos eres un cabrón pero en tres días te hablas y entonces ya no pasa a ser ya no hay que enojarnos sino es de ya no hay que pelearnos estamos enojados vive tu enojo y si el enojo te tarda dos días vive tus dos días de enojo y cuando te desencabrones ya vienes pero porque también obligar a que no no hay que dormir nos enojados y es como de no pero lo hablas lo hablas no nada más es de oye ya hay que dormir nos desenojamos va una dos tres no hay que dormir un otro día le dio un tweet que decía si si muy acá no hay que dormir nos enojados pero no le puedes ganar una también no se vale o sea no me voy a poder dormir nunca we exactamente así como búho no si bueno traten de no dormir y ya si se van a dormir enojados pues como dice pati este es fase a fase b y así vamos es que lo que te iba a decir o sea al principio claro que no durábamos ni media hora nos enojábamos no es que yo te amo mucho yo también y ahora pues va cambiando wey son muchos años y ahora me hablas en una semana perrona y vemos muchos años y 50 porque cambia la dinámica pero no por eso quiere decir que sea malo ojo eh si o sea va cambiando la dinámica y está bien la cosa es que te adaptes a que si haya una reconciliación y que si y sedas en algo o sea hablar las cosas o sea bueno si no se lo cagas pero hay que hablar por no y que si tú la cagaste pues también yo nunca la cago Carlos no nos queda clarísimo y tú eres un cabrón Carlos oye pues ya se acabó este programa que barbaridad gracias por venir aquí a compartir micrófonos no gracias a ustedes la pasé muy bonito muy bien y la gente compartan denle like comenten y todo eso para que youtube nos recomiende a personas que no nos conocen y nada eso les queremos mucho si gracias adiós adiós yíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Gracias por ver el video.